que hay amigos pongo a la venta mi bocho es año 1992 y chequen las condiciones en las que está tiene pintura nueva llantas nuevas placas del estado de México está el corriente de pagos de tenencias y verificación verifica hasta enero y aquí está el motor trae alternador encendido electrónico y el escape fat boy no tira nada de aceite chequen el dibujo de las llantas están prácticamente nuevas chequen el brillo de la pintura alfombrado el toldo está sano es el original no está picado no tiene choques fuertes las llantas delanteras igual nuevas trae xenón en las luces y ahí si les interesa va a estar anunciado en Mercado Libre era blanco y solo tiene este baño de rojo no están pintado no están pintados los cables su tina acá están las balastras del xenón su volante original le sirve todas las luces de freno reversa este cuartos y todavía le sirven sus chisgueteros trae sus cinturones de seguridad retráctiles las llaves originales la llave original la llave original la llave original la llave original sería todo amigos chisgueteros la llave original la llave original 나오� generated at la llave original deInstitut en justula tomamos de gent impulso Gracias.